Este es Jay Álvarez, el dueño del sistema, dándole saber que el 19 de noviembre sale quinto mano, junto a mi hermano Pancho Uresti, Colombia, Johan, dímonos, estamos activos, Álvaro, Jay Álvarez, el dueño del sistema, Colombia, México, Puerto Rico, cumpliendo ahora, tú sabes cómo es, lo quieren, así que dale swipe, dale swipe, pero no está en la avenida, yeah. Ehehehe.